Vaya que rico para ti mi Celia Canta tu son, tu guarachita y tu danzón Oye pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres na' Quena, quena, tú tienes la bemba, colorá, colorá Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la bemba, colorá Oye pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres na' Tú tienes la bemba grande y colorá, colorá, colorá Pa' mí, tú no eres na', oye, negrito Tú tienes la bemba, colorá, colorá Estamos pasando bueno y mi negro tú estás en nada Olvídate de las penas, que la vida es un carnaval, no hay que llorar Pa' mí, tú no eres na', tú tienes la bemba, colorá Tanto cuento con tu bemba, tanto cuento pa' bailar Caridad te mantiene segurito, olvídate de las penas, te grito a gozar Pa' mí, tú no eres na' Tú tienes la bemba, colorá, colorá, colorá ¡Vaya! ¡Vaya norma! Vemba, colorá Vemba, colorá Porque tú tienes la bemba Vemba, colorá Como lo decía Celia Vemba, colorá Un pajarito en su jaula Vemba, colorá Vuela y vuela sin cesar Vemba, colorá Y siempre buscando en vano Vemba, colorá Un sitio por donde escapar Vemba, colorá Ay, pobrecito como sufre Vemba, colorá Buscando su libertad y yo Vemba, colorá Yo como el pájaro quiero Vemba, colorá Yo como el pájaro quiero Vemba, colorá Mi libertad recobrará y la bemba Vemba, colorá 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 De qué color es la venda Oigan todos mis hermanos Hoy yo quiero recordar A los grandes de la fan un aplauso Que brillaron en su andar A la boya Feliciano A Santito y a Ismael Que no se me olvide el conde Y el gran Pacheco también Gracias a ti Madre Celia Por tu campo universal Con la Guadalupe y Cachita caballero En el cielo y negra Tienes tu altar Celia Cruz Ahí na' más ¡Ven más! ¡Qué color es la venda! ¡Colorá! ¡Qué color es la venda! ¡Colorá! ¡Como decía! ¡A ver como dice! ¡Colorá! Ahí na' más ¡La venda colorá!